¿Cómo les va? Qué gusto saludarles. El postgame es para todos. Aquí estamos con todo lo que ha sucedido en la jornada sabatina, donde han empezado o han entrado ya los equipos que realmente van a ser protagonistas del campeonato, no la pedacera como vendrá mañana o como fue ayer con Chivas, con Puebla. Bueno, yo no sé, Gerardo, yo no sé si hablas lo de mañana porque hoy sí me queda claro que los Bills de Búfalo van a competir, que Tom Brady es candidato a otro Super Bowl y que los Rams terminaron sorprendiendo a todos. Fútbol, 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 fútbol. ¿Cuál fue la jornada sabatina que yo vi? ¿O de qué protagonistas me están hablando? ¿En dónde jugaron los Rams? Nada más rápido, Gerardo, ¿en dónde jugaron los Rams, veas? ¿En el Tech de Monterrey? ¿Ah, no son esos? No, bueno, sí se parece, pero bueno. No, 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 hemos visto una jornada sabatina donde Funes Mori muestra su poderío, donde la carencia de espíritu ofensivo del Monterrey se da cuenta que estaba jugando contra un equipo bastante pobre como el Atlas y no quiso ofender más. Qué blandito, ¿eh? Donde Tigre. Qué blandito te has vuelto, ¿eh? Qué blandito te has vuelto. ¿Por qué blandito? O sea, tuvo más autocrítica Javier Aguirre de su equipo que tú, cabrón. O sea, Javier Aguirre se da la red de Prentices, estoy encabronado. Porque Javier Aguirre recibió su partido. O sea, estoy encabronado de mi equipo. Más allá de que ganamos dos, estoy encabronado de lo que vi hoy. Y tú vienes y le aplaudes a Monterrey como si, no sé, como si hubieras visto al Real Madrid. Que bueno, hoy también. Bueno, Fernando. Hola, Fernando. No estás escuchando, no estás escuchando, Fernando. Estoy diciendo, o sea, llegó el Monterrey sin espíritu combativo. ¿Y así ganó? Bueno. Con suerte. Saluda. Con mucha suerte. Saluden, saluden. No sean pelados. Bueno, hola a todos. Saluden. Buenas noches. A ver. ¿Por qué no hacemos lo que hacemos en la escuela? A ver. En diez minutos. En la escuela, ¿no? A ver, así, muy simple. Levanten la mano y preséntense. Por favor, ¿de qué grado son? Adelante, Tania. Está bien. Primero las mujeres, las mujeres, ante todo, ya se adelantaron como cuatro o cinco, cinco hombres, pero bueno, primero nuestra compañera, ¿no? Sí. No, pues, nada más decir a lo que decía Gerardo, pues, más allá de todo, creo que hay que respetar. ¿Quién eres, perdón? ¿Eh? ¿Quién eres? Ah, Tania Antimilla. Hola. Ajá. Ah, hola. El hombre en medio. ¿Medio y edad? Ah, medio, el universal. Y la edad. Este radiofórmula y los que se agreguen. Pero bueno, creo que hay que destacar sobre todo lo que hace Tigres. Radiofórmula, el universal, ¿y qué más? No, ya. La hoja parroquial. Buenas noches, buenas noches, Gerardo. Este, pues, la dupla, ¿no? De Guiñac, González, ahí, el, eh, Filippo, ¿no? De, creo que Tigres amenaza con ser un gran equipo más allá de que León jugó con el B. Yo, yo escuchaba al porrista de Tigres, perdón, perdón que te interrumpa, pero escuchaba al porrista de Tigres desde Playa del Carmen diciendo, no, los Tigres son el único equipo en la historia de la humanidad que tiene dos grandes referentes en cada una de las posiciones. De verdad, Eliodoro, ¿cuánto te paga la directiva de Tigres? No, 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 absolutamente nada, lo saludo con gusto, ¿no? Yo creo que debemos de comenzar charlando de las tendencias que la jornada uno arroja. El América, que es el equipo que debe de protagonizar por el nombre del fútbol de México, le va a sufrir, le va a sufrir, no, le va a sufrir un poco, ¿eh? ¿No vieron la cara de Solari en la, en la, en la tribuna cuando lo tomaron? Porque Solari se equivocó el día de hoy, Solari se equivocó, porque nadie, porque todo le está, todo el mundo le está lamiendo las botas, viene a rescatarlo, y hoy Solari está equivocado rotundamente, está bien, sí, 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 al momento de elegir, sí, al momento de elegir, se va a dar cuenta que aquí no, va a ser su bastión de medio campo y del talento que tiene Córdoba, que no lo puedes dejar fuera, ¿no? Lo que hizo el día de hoy, a ver, perdóname, perdóname, el cambio que hizo el día de hoy, sacando a Leo Suárez y metiendo a Medina, fue una reverenda estupidez. Pues porque si no conoce el planteo, Gerardo, pues llegó hace cuatro días, no tiene ni idea de lo que está dirigiendo, por favor, se deja aconsejar por lo que le dicen los que están ahí, nada más. Ahora, Gerardo, se ve que andas muy, muy hipertextual, que no hay aterrizado las ideas que nos fuimos de aquí para allá. Ya pasamos rápidamente de Monterrey a las tonterías de Elio con sus tigres y de pronto ya con el América y sus cambios de Solari. No, 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 nada más, déjame una idea. Yo nada más, 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 es que no tienes ideas, Elio, no pasa nada, te quiero mucho, amigo. Hoy, hoy, hoy ya hablando en serio, lo que, lo que termina ganando el fútbol vincano es que sí tendrá una alta competencia con esos tres equipos, pero también hay que decirlo con todas sus letras, ¿eh? León, León, Sinchapo, León, ojo, Sinchapo, Sinavarro, es otro equipo. ¿Cuál es tres equipos? Espérame, ¿cuál es tres equipos, Bea? Los dos. Monterrey, Tigre y América. No, 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 no. ¿En serio, América? O sea, América, América le ganó al San Luis, a ver, no sé cómo. Por eso, América, América le ganó al San Luis dando pena y siendo Guillermo Chol el mejor. No, 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 pero es que di las cosas como son. Espérame, 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 di las cosas como son, el mejor jugador de hoy, el mejor jugador de hoy de la América, Guillermo Ochoa, ante el San Luis, con todo respeto, ante el San Luis, que fue, creo que, último o penúltimo, ¿no? El torneo anterior. Es que justamente ese es el tema, que pasan técnicos, que pasan jugadores, que pasan cosas y América es el único que sigue compitiendo ante las adversidades y saca los resultados. Y perdón, veas, y perdón todos, y perdón que se los diga así, pero se me hace muy débil el analizar que quién sí va a ser y quién sí no va a ser en la jornada 1. Se los digo con mucho cariño y con mucho respeto a todos, a todos, perdón. Abraham, Abraham, a Tania, a Tania, a Gerardo no le fue a hablar a Tania. Ah, perdón, Tania, no sabía. Es cierto, al contrario. La tendencia que sigue la tendencia de batallar, de sufrir, no es de la jornada 1. O sea, no es de la jornada 1, con un director técnico que hoy, cierto, como lo menciona Fer Zavallos, desconoce el plantel, ¿sí? Dos, lo de Tigres no es de la jornada 1. Tigres apuntaló el ataque cuando no tenga gol Guiñac o cuando batalla, ahí está Cocolizo, Carlos González. Y sí, es el único equipo con una doble columna vertebral que cualquiera quisiera, que no lo tiene. No, te voy a decir por qué no, te voy a decir por qué no, por qué mientes, Elio. Medio campista, te voy a decir por qué mientes, te voy a decir por qué mientes. Y Monterrey va a ir en crecimiento. ¿Qué portero tiene Tigres? ¿Qué portero tiene Tigres, Elio? Abraham, seguramente, seguramente. No, no, y la segunda línea de ese portero de la mejor calidad. Seguramente es Ortega, es Ortega. Ay, Elio. Seguramente por eso. No se necesita. Seguramente por eso hicieron jugar a Nahuel todavía siendo positivo, ¿no? Porque tenían un arquerazo como suplente. Porque no olvidemos, ¿eh? Que Nahuel no había dado ni siquiera negativo. Eso te importa, Fer. Eso te importa en este momento. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, 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 es que están muy revolucionados. Yo sé que este show extreme de medianoche es así como para decir una cantidad de estupideces como las que están diciendo, pero al final podríamos irnos por orden, con estupideces, pero con orden. A ver, el primer partido de la jornada del día de hoy, los reyes de Monterrey al minuto uno ya estaban ganando, ¿no? Al atlas, sí. Vamos a ver qué pasó con Monterrey. Tienes razón, Fernando. Tienes razón, Tania. El asunto de, a ver, llega Javier Aguirre y más allá de que sus palabras bonachonas, populistas, podría ser el AMLO del fútbol, ¿no? O sea, podría ser el Andrés Manuel del fútbol. Porque ya empezamos con las estupideces. Ya empezamos con las estupideces. Entonces, Gerardo. Eso sí es más grave, Gerardo. No, 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 perdón. Javier Aguirre está acostumbrado a otra exigencia, Gerardo. Está acostumbrado a otra dinámica, a otra exigencia. Y perdón. La exigencia del equipo se la da el técnico. Si no le aplaude soy el técnico, a ver, la exigencia. Si no le aplaude soy el técnico que perdiendo 2-0 tiene autocrítica. No, pues, ¿qué quiere? Pero, ¿quién fue el autocrítico y el tipo tiene? Perdóname, Fernando. Él es el problema de tener autocrítica. No jugamos bien. Rayados, el día de hoy. Rayados tendría que haberle metido siete hoy al Atlas. Y Tigres también a León, ¿eh? No, a ver, Eleodoro. Ese fue a las siete de la noche. Espérate. Vámonos por orden. Tania, adelante. Sí, sí. Sí, nada más nada más. Si no quiero reconocer. Si no quiero reconocer. Si no quiero reconocer. Si no quiero reconocer. Lo único que creo es que depende de los equipos a los que se enfrentaron. O sea, por ejemplo, al Atlas, pues sí, no fue rival para Monterrey. Tigres, León, que dejó mucho que desear. Y sobre todo también el América, muy mal. O sea, el América, de verdad, no puede ser que hoy ya quieran sacar conjeturas y le va a ir bien o le va a ir mal. Va a sufrir, Tania. El América va a sufrir. Va a sufrir, estoy contigo. Eri, yo creo que vamos a hacer una dinámica. Hagan una paleta. Con las de paletita las pueden sacar. Mano levantada. O con los audíos o los o con lo que sea. Cuando te tienes que quedar callado. Por ejemplo, Fer Ceballos, creo que te va a gustar a ti mucho. Cuando hay que apagar la cámara por si estás haciendo cosas que hace Héctor Huerta. ¿No? Esto lo apagas. Ese también cuando tienes que quedarte callado, Lolo. Acuérdate que aquí no estás con Willy, güey. Aquí sí estás con periodistas, de verdad. Oye, pero mándanos a todos unas de esas, güey. Sí, que sí, sí, bien. Estaría buenísimo. Por favor. Entonces, todo listo. Hazte unas 10 de cada una y las distribuyes, vea. Ustedes no se están dando cuenta, pero estamos autorizando la portada de mañana. Muy bien, qué bueno. Abraham, entonces. Yo nada más para redundar, porque otra vez Eli me interrumpió a nuestra compañera Tania. Yo lo que voy, la falta de ambición de Monterrey, perdón, Enrique, la falta de ambición de Monterrey, que se representa en el campo. Y después Aguirre, muy populista, dice, estoy encabornado con mi gente. A ver, el primer responsable de la falta de ambición de Monterrey el día de hoy es Javier Aguirre. Pero es que lo dijo, pero es que lo dijo, Gerardo. No, pero es que lo dijo. Jamás, no, jamás habló de sus jugadores, habló en nosotros, no hicimos bien las cosas, no estuvimos bien y yo estoy molesto por lo que pasó el día de hoy. A mí no me parece populista, nada más, espérame, a mí no me parece populista. A mí me parece un técnico que está acostumbrado a otro tipo de dinámica, a otro tipo de exigencia y que más allá de que ese equipo gana 2-0, pues no le gustó lo que vio en el terreno del juego. Pero lo que sí se ve, que lo que sí se ve. Le metieron gol al minuto 1. Al segundo 35. Lo que pasa es que también se quedó con 10 el Atlas. Hay que tomar en cuenta que este árbol moralmente está acabado, está muerto moralmente. Con lo de Pulch ahí ya no existe. Pero hoy era para que Rayados ganara 4-5-0, ¿eh? Sí, y que nada más para cerrar el tema del Atlas. O 7-8-0, ¿eh? El otro, en la jornada, perdón, 6, matemáticamente Atlas, va a poder estar, y tendrá mucho que ver con el equipo de San Luis, virtualmente eliminado, ¿no? Porque como va a ser el equipo que va a descender desde la jornada 6 o 7, ya no puede aspirar a calificar al repechaje de 2. Entonces, lo de Atlas iba a ser ridículo y lamentable. Por eso, a ver. No sé si tengas los números, Enrique, no sé si tengas los números, pero ¿en qué jornada podría el Atlas pagar los 150 millones de pesos? En la jornada 6. ¿No los va a pagar? En la jornada 6, digo, ojo, ojo. Bueno, obviamente hay un compromiso de pago. San Luis tiene que sumar 12 puntos en la siguiente, o sea, tiene que ganar 4 de los siguientes 5 juegos. Y si Atlas solamente suma 3 puntos, está, y hoy lo platicamos en la transmisión. O sea, Atlas, que tenía hoy un partido de 6 puntos en el porcentaje, hay que recordar que esa temporada todavía tiene algunos partidos de 6 puntos porcentuales. ¿Qué te robaste los derechos o por qué transmitiste el partido del Atlas? Porque lo tenemos, güey, de toda la vida. No sabía que teníamos al Atlas. Es intrascendente mucho el Atlas. Aquí lo que da tristeza es que Atlas no va a competir. Digo, la verdad no es quitarles mérito ni mucho menos, pero pues pobre, es un equipo súper corto y todavía tenía 5 ausencias por COVID. O sea, contra un equipo importante como lo es Monterrey. Y enfrente justo hace rato decía, no me acuerdo si fue el que línea por línea tires tenía ese doble equipo. Yo la verdad sigo viendo mucho más completo a Monterrey. O sea, los cambios de Monterrey, o sea, imagínate, Ake Loba, decíamos, ¿con qué compite Atlas? O sea, todos los cambios de Monterrey, mejores futbolistas que todos los electos en la cancha. Todo de Monterrey, que lo hemos seguido durante ya mucho tiempo a los rayados de Monterrey. Y cuando te das cuenta, ¿cuántas veces hemos visto a Eleodoro, de verdad, jugar como titulares, a Funes Mori, ahí a Viles Hurtado y a Vincent Jansen? Creo que nunca, ¿eh? No, sí, lo que pasa es que es más extraño. Digo, no me acuerdo de las jornadas, pero son pocas jornadas que han jugado juntos Vincent Jansen. Pero muy pocas jornadas, ¿eh? Y Rogelio Funes Mori. O sea, imagínate estos tres. Han entrado más de cambio. Con Evita atrás, no jugó Maxi Mesa. O sea, yo no me dejan terminar la idea. Te lo estoy diciendo, o sea, es la plantilla más completa. O sea, por ejemplo, yo veo hoy un Jonathan González que hace dos, tres años, todo el mundo decía, es el futuro del medio campo. Suplente en rayados. No le alcanza para ser titular en estos rayados. Entonces. Claro, porque creció Carlitos Rodríguez, llegó Kraner, apareció Celso, jugando muy bien. O sea, sí, un jugador más sólido. Hasta hoy Ponchito fue el que te generó. Hoy el que te generó el fútbol en Monterrey fue Ponchito González. Hoy. Muy bien. Todas las variables que tiene Monterrey. Entonces, primer tema que es rayados de Monterrey. Le ponemos una palomita, pero una palomita con una interrogación en la cuestión de ambición, por lo que se quedó con 10 hombres Atlas. A todos les vas a poner interrogación, ¿eh? A todos les vas a poner interrogación. No se va a salvar. No, no. Lo que pasa es que es un equipo que puede dar masa. El mejor equipo de esta jornada ha sido lo de mañana. Ya le diste la razón a Guilherme, por lo menos. Tigres. Pero pudo haber metido siete, según Helio. No, pero Tigres fue excepcional. Sí, yo creo que sí. Ambos equipos. Tigres fue excepcional. Le ganó al campeón. Le pasó por encima. Lo hizo pedazo. Pero un campeón. Le ganó sin sus titulares. Pero esto no es bronca de Tigres. Con las. Las no es bronca de Tigres, veas. O sea, como haya. Hoy. El equipo hambrismo es bronca de Tigres. Por eso no. Aprovecha bien. Entiendo, Abraham. Entiendo, pero. Pero yo. La gran incógnita que tengo de Tigres es que hoy sí aprovecha lo que tenía enfrente, que era un León completamente diezmado. Y la otra es que Tigres tendrá que ir a jugar. Ya ves el alborote que traían allá los regios porque fue el embajador este catarí y sienten que en verdad ya su primer torneo, su primer torneo internacional y en verdad sienten que, que bueno, que van a jugar. Bueno, así estabas tú también. ¿Sabes qué? ¿Quién veas? Así que no estupas para arriba, por favor. No, no. No, no sabes que veas. A lo que voy es que Tigres, Tigres va a tener un primer tercio muy inconsistente también por el mismo tema. Tendrá que ir a viajar. Sí, 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 sí. Vamos a ver. Ahora. Pero me parece. Entonces hay un signo de interrogación también. Perdón que les interrumpa un segundo. Y yo no sé qué vaya a pasar en la temporada y qué vaya a pensar el Tuca Ferretti, pero es una bajeza, una bajeza dejar a Leo Fernández en la banca y poner a González de titular. No, ¿por qué? No, ¿por qué? No, 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 no. ¿Sabes qué pasa? No, es mucho mejor jugador Leo Fernández, ¿eh? Pero no, depende para lo que lo despecite, si lo quieras. Bajeza, bajeza que Giovanni Dos Santos es titular y Córdoba. No puedes comparar a González con Fernández. Ah, no, pero a veces vamos a ver. El tema de la América ahorita lo vemos. Ahorita vemos el tema de la América. Sí, espérate, veas. No puedes comparar las funciones de Fernández con las funciones de Carlos González y la sociedad que puede hacer González con Viñano. ¿Cómo jugó hoy Carlos González? Sabio. Y sobre todo. En un tándem. Te voy a decir que jugó en un tándem con Guiñac. Marcó gol. Hizo el 2-0. Y el tándem con Guiñac que hizo Leo Fernández en la CONCACAMPIONS. Mira, mira. No, pero son diferentes condiciones. Son diferentes condiciones. Son diferentes condiciones. No puedes comparar. Otra cosa. Perdóname, maestro. Cuando a Tigres. Cuando a Tigres. Señor Miyagi, no puedes comparar, ¿eh? Que dejen hablar. Abraham, que dejen hablar, Tania. Cuando a Tigres se le acaban las ideas, que es muy seguido. Las ideas en la última zona. Y cuando Guiñac no anda bien, Tigres empieza a mandar centros y centros y centros y centros. Y no tenía un rematador. Hoy ya lo tiene. Por eso Altuca le urgía. O ver. O sea, que le baje el balón a Guiñac o a la gente por fuera en algún cambio de orientación. Digo, para hablarles a Don Gerdo. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? ¿Qué pasa? Tienes toda la razón, Fer Ceballos. O sea, si faltaba alguien. Sí, yo creo que lo ha encontrado perfectamente en Carlitos González. Y hoy responde. Y va a competir con Guiñac. Y a eso le gusta a Guiñac. Que está en una competencia directa. Otra. Otra. Hoy fue muy rimbombante. Hoy fue muy rimbombante. El tema de Tigres en el Mundial de Clubes es porque es muy rimbombante. Y debe ser más que todos. Más que todos los equipos que han ido al Mundial de Clubes. Un torneo injusto. Porque es equipo con mayor continuidad y con una gran solidez. ¿Sí? En su fútbol. Por eso está por encima del Monterrey. Que también tiene muy buenas figuras. Y por encima de todos. Hoy lo apuntaron en la parte que le faltaba que es el ataque. Igual lo van a echar. No te apures. Igual lo van a echar. Vamos a hablar de cómo el Borussia Monk el Black. Por supuesto. Por supuesto. Con todo el respeto. Ya para irnos encandilando. Con todo el respeto que me mereces, Eliódoro. Y Fernando. Y el propio otro regio que es Abraham Guerrero. Mañana saldrá la promoción en Pollo Loco. Vengan a Pollo Loco. Porque Carlos González va a estar aquí. Y les vamos a dar. Y ahora el carlito, el pollo Carlitos González. Y ahora el chicharón de la Ramos se llama Carlitos González. No tiene que ver eso. Porque así son los borricos. Son unos malditos neborricos en Monterrey. Y lo único que hacen es, de verdad. Bueno, pero eso no está mal. No, no. Eso no está mal. A ver, Carlos González no es el mejor jugador. Pero nunca va a ser el mejor jugador que Leo Fernández. Nunca. No, pero para las necesidades de Tigres, sí. Para empezar, sí. Para mí no. Para mí no. Para mí no. Fernando, perdóname. A ver. Para mí no. Para ti no. Pero sabes, para qué decir. Para tu caperretti y punto. Lo que dice Elio es un disparate. No va a competir con Guiñac. Son dos cosas distintas. Y aparte, este equipo es Guiñac y diez más. A ver, eso es evidente. Los regios, como este señor que está aquí abajo, no sé dónde esté la pantalla, se la pasaban lamiéndole las botas a Leo Fernández, que era el nuevo, ¿qué le dijeron? El nuevo Messi. O sea, porque son tan estúpidos que empiezan a hacer este tipo de situaciones en Monterrey de exageraciones constantes y constantes. Ahora, también una cosa, Gerardo. O sea, a ver, son tan ilusos, son tan ilusos, Fernando, que son tan ilusos. A ver, escuchen, escuchen, nada más dos segundos. Son tan ilusos que los tigres regalaron tequila en Navidad, mandaron botellas de tequila con el logo de tigres, pensando que en el Cerro de la Silla había agaves. A ti no te mandaron y estás bien ardido, güey. Porque a ti a mí no es porque nos odien, es otra cosa. Qué bueno que a nuestros amigos se los mandaron. Dejen hablar a Tania. Son tan ilusos que calificaron a River en la Libertadores y por eso les ganó la final. Pero bueno, es otra historia, güey. No, no, no. Mira, fíjate, fíjate. Fíjate cómo se agarran a tigres de piñata, porque a todos les da. A todos ustedes les da. Sí, no, es la verdad, es la verdad. Se enfrentaron al peor león. Las figuras. ¿Por qué? No, no importa. Este león de la división de ascenso corría por todos lados. Le ganaron a un león, le ganaron a un león. Hicieron lo que correspondía, Fer. Le ganaron a un león. Porque si hubieran empatado, si no le hubieran ganado a ese peor león, ahorita estaría diciendo don Gerardo Velázquez de león. Ya ven, para qué quieren a Carlos González y tienen ahí a Leo Fernández en la banca. Hicieron lo que correspondía y punto. Este león si entra a la liguilla, es vía repechaje y si bien le va, no le va a alcanzar este año al león. No, y además, gracias, gracias, este, gracias. Además, sí tienen que tomar en cuenta que Tuca está pensando en los dos torneos y por eso tiene que meter tanto a Carlos como a Fernández. Por eso también es importante que los vea a todos. No creo que sea un tema de competencia ahí. ¿Sabes qué, Tania? Le molesta a Fer Ceballos y fue desde ayer que parte de que estemos aquí hoy reunidos en las 11.30 de la noche es porque sí, sí están jugando y sí hoy salieron a escena en la primera jornada los tres proyectos, insisto, que deben de ser los aspirantes al título. Porque León a lo mejor y otra vez nos vuelve a sorprender y vuelve a hacer otra gran campaña con Ambris y listo. Pero después de los movimientos que hizo Monterrey con Javier Aguirre, con la misma nómina que tiene, todopoderoso, candidato uno al título para las mayorías en cualquier sondeo que tú le pongas del fútbol mexicano. El segundo, pues como Tigres, mientras siga teniendo esa base, mientras siga teniendo al Tuca, pues lo va a seguir poniendo siempre en esas situaciones. Hay Guiñac, veas, no te confundas, hay Guiñac. Está bien, André, Pierre Guiñac, como lo quieras decir, pero justamente Chivas no tiene un Guiñac, Cruz Azul no tiene un Guiñac y entonces como no los tiene. ¿Y América quién tiene según tú? Porque ya tú América ya lo pones como el non plus ultra, ¿eh? Pues mira, Córdoba, Córdoba hoy al minuto 88 tiene una exquisitez para definir el partido y ayer el Chino Huerta, ayer el Chino Huerta contra Puebla, contra el Pueblita, tiene dos que no puede hacer una. Entonces América, América puede atajar todas Guillermo Ochoa y siempre va a tener alguien que los ponga a competir y tristemente el Guadalajara está muy lejos de esa. Por eso se fue en cuartos, ¿no? Porque no lo tiene, porque no tienen a un Córdoba que defina hoy las cosas. Entonces es increíble como América hoy... Sí, por eso Chivas no echó en cuartos en la liguilla, ¿no? Está bien, Fer, pero hoy América... A ver, me tuve que salir de mal, va a estar compitiendo ahí, en esa parte. Por eso son los tres protagonistas del torneo. Tienes razón, por eso Chivas le fue mejor el torneo anterior que a la América, ¿no? Seguramente. Oye, me tuve que salir un segundo por la cuestión de señal, pero sigue sin hablar, Tania. No, no, ya hablé. No, ya hablé. Tú eres el que no la deja hablar, güey. Ahora, la conclusión de América a mí me parece, y de verdad se los digo sinceramente, que hoy el mensaje de poner a Lainez de titular, no a Córdoba, dejar a Pedro Aquino en la banca y meterlo de cambio, que son los que revolucionan el equipo al final, porque es el del pase y el del gol, me parece un mensaje raro de Solari, ¿eh? Un mensaje raro. Pero es desconocimiento, ¿no? No tiene ni idea quién está dirigiendo, hombre. Ese es el problema. Tiene cuatro días de entrenar. Pero no importa. A ver, a ver, la estrella de la América hoy en día se llama Sebastián Córdoba. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Sí, pero es el referente. Memo Choa. Memo Choa. No entrenó en toda la semana. Pero Memo es jugo, ¿no? Sí, Gerardo oficialmente. No entrenó en toda la semana. No entrenó en toda la semana Córdoba y Solari trae la escuela europea. Si no entrenaste, si no estuviste por X o Y, no juegas. Por eso, entonces, pero... Compañeros. A ver, porque al final termina siendo el hombre que define de una manera excepcional, ¿eh? En un partido que se le complicó, sí, se le complicó la existencia a la América porque ellos mismos se complicaron la existencia. Pero la América estuvo a cinco minutos de hacer el ridículo hoy en la cancha de la Azteca, ¿eh? Así es. Y ante un San Luis que no tenía absolutamente nada que proponer tampoco, ¿eh? Nada, nada. A ver, el San Luis. El San Luis es uno de los equipos que no va a pasar nada como tecos. Si desaparecen, si mañana desaparece el San Luis y no juega la jornada dos, nadie se va a dar cuenta, ¿eh? ¿Cuántos tecos teníamos en el fútbol mexicano ya, eh? Que, por cierto, Gerardo, Gerardo, es que, ¿saben qué? Pero veas lo veía levantando la copa, la América. Espérame, es que no quiero ser grosero. En cualquier momento me va a marcar mi mamá porque hace 36 años, a las 12.06 de la noche, un 10 de enero de 1985 nací. Entonces, no me ha encantado. ¡Ah, hombre! Gracias, gracias. Nunca se conecta, veas, en los tardes, pero hoy que iba a salir de su cumpleaños ahí sí. Entonces, este, le voy a contestar a mi mamá que seguro, insisto, me va a marcar porque es una tradición que tiene mi mamá. Este, pero Fer, no hagas corajes. ¡Mándale el Zoom! Veas, hagamos algo, mándale el Zoom. Veas, veas, saludos a tu sacrosanta madre, güey. Salud. Salud. Saludos. No, no, no se pongan tan mal. En verdad, va a ser un torneo que sí tiene tres protagonistas y jugaron el día de hoy. Felicidades a Monterrey, Tigre y a México. Ah, las mañanitas, ahí se escuchan, qué bárbaros, qué detalles. Ah, ya, hasta las mañanitas y todo. Gracias. Es que, güey, ya no podemos hablar, no podemos hablar, no podemos buscar, güey. Y el próximo, o sea, es mi cumpleaños, entonces ya que se vuelva tradición. Y todo con el maldito semáforo rojo. Aunque a Leodoro le valga madre si esté en Playa del Carmen, pero bueno. Sí, pues sí. Tú sigue la... Así son los regios, ¿verdad? Así son los regios, o sea, no pasa nada. Ve, Playa del Carmen. ¿Ve, Playa del Carmen? Soy mi nuevo departamento de Playa del Carmen. Aquí me resguardo, güey. No hay nadie. No hay nadie aquí. Si hace quince días tenía mariachi en su casa, güey. ¿Qué esperas, güey? ¿Yo? Oye, no, bueno, pues termina una jornada uno porque el Cruz Azul le jugará hasta el miércoles, que es el último que representaría algo atractivo. Todos los demás, pues son como los nuevos tecos, ¿eh? Hay muchos nuevos tecos en el fútbol mexicano. No, lo que pasa es que, lo que pasa es que, Gerardo, estamos cometiendo un error, Gerardo. Fíjate, en todos los partidos del día de hoy, Fer Ceballos, no sé quién más, a todos los equipos, a ver, al San Luis, al León incluso, que es el campeón, al Atlas, los hicieron pedazos, los destrozaron y me metieron al equipo de León ahí, que porque tenía, que porque no es el equipo estelar, etcétera, etcétera, ¿eh? No hay que cometer ese error. No hay que cometer ese error. Alguno de esos, ya sabes que en México, en México es viable, sale fuerte y pelea, aunque no protagonice la liguilla, pelea. Así es México, Fer. Pero, es que es un lugar comentario. Qué vulgar comentario, ¿eh? O sea, qué vulgar comentario. O sea, tienes que decir cosas. Así son, así son los... Yo creo que más bien hay que pensar que Tigres, rayados, ya se llevaron los reflectores y tendrían que estarse preocupando Pumas. Tienen 10 años, Tania. Tienen 10 años haciéndolo. No, 10 no, 10 no. Tres años sí. Desde su final regia les detonaron y hoy sí son protagonistas de la Liga MX. El que diga lo contrario, pues solamente trae ese mame. Rayados no entró ni a la liguilla la temporada pasada. ¿De qué carajos hablan, por favor? Rayados no entró ni siquiera a la liguilla siendo la mejor nómina del fútbol mexicano. El año pasado tiene al campeón de todo. Tiene al campeón de todo. Es que si se entero, veas, que tú te crees todas las mentiras que vienen desde el norte, de que el campeón de todo, de que dominaron, de que son el equipo más protagonista. A ver, a ver, a ver. Yo no creo que algo faría... No, 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 no. Lo que hay que escuchar es iroso, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Nada más déjame acabar. Fernando, nada más. En el torneo que se canceló... No, déjame acabar. En el torneo que se canceló, Rayados era el último lugar. Y en el siguiente torneo, Rayados ni siquiera entró a la liguilla. Lleva un año de fracasos, Rayados de Monterrey. Déjame entender una cosa, Fernando. Déjame entender una cosa. Ojalá lo entiendas, porque como tú ya andas muy MLS, güey, y para ti te queda tu mundito de fútbol ahí. No, es demasiado... O sea, quién fue contra Liverpool, Monterrey. ¿Quién va a jugar contra el Bayern Múnich? Posiblemente Tigres. ¿Quién ganó antes de que fuera campeón? León. ¿Quién fue el campeón? Monterrey. ¿Quién fue campeón de la Copacampión? Tigres. En el último año, Rayados fue en el último lugar. El fútbol femenil no les compiten. En la liga femenil no les compite nadie a los dos proyectos. No sé qué liga viste. Yo creo que... No, la misma que tú ves, Fer. Yo creo que sí ya sé... Último lugar y no calificó. ¿De qué hablas? O sea, entiendo que... En un año, Rayados fue último lugar y después no calificó ni siquiera a la liguilla. Está bien, Fer. No pudo calificar. Por eso se fue Mohamed. Por eso se fue Mohamed. Está bien, no pasa. A ver, si dominar al fútbol mexicano como... Fernando Sebastián se ha convertido en algo... Te lo digo de corazón, lo entiendo. No, 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 Enrique, a ver, entiende el personaje. Es el nuevo Tomás Roncero del continente americano, pero no defendiendo a Madrid, defendiendo a las Chivas. Porque por lo menos defender al Madrid tienes que defender la grandeza, tienes que defender la clase, tienes que defender el espíritu. Lo mismo que Chivas. Está defendiendo a un equipo de knackos. Exactamente lo mismo, pero bueno. El más popular, el más grande, el más querido. Mira, hoy Guadalajara sí no es protagonista y por eso ayer hablamos largo y tendido de cómo teníamos que meter ahí ya con oxigenación y acriógeno a Oribe Peralta para el siguiente partido. Oye, ahí también está haciendo un error. ¿Quién fue el más protagonista en el último torneo? ¿Chivas o Rayados? ¿Quién llegó a las semifinales? Rayados. ¿De qué sirvió? ¿De qué sirvió? ¿De qué sirvió? ¿Quién ganó un título? ¿Qué equipo ganó un título? Ah, el Chupito MX, Abraham. El Chupito MX. Pero lo que voy es eso. De nada le sirve ganarle a la América. A ver, Fernando. ¿Quién está aburrido? ¿Quién está aburrido? De hecho, hay algo que detona que es contundente con esto. ¿Saben qué equipo va a jugar tres ligas de campeones de nueva cuenta consecutivas? ¿Quién era? León. ¿Chivas cuánto ha jugado en las últimas tres? Señores, ya nos vamos. Ninguna, coño. Ninguna. Ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos. Ya se acabó, se acabó. YouTube nos abre nada más un espacio de determinado tiempo para que digan estupideces. Ya está abierto, ya está cerrado. Enrique, muchas felicidades. Gracias. Muchísimas felicidades. Te mando un fuerte abrazo. Enrique, ¿me permites felicitar a Enrique, Gerardo? Sí. Enrique, te mando un abrazo, hermano, sabes que se te aprecia mucho. Y ojalá que un méndigo día llegues a los años que aparentas. ¿Por qué? Estás muy jodido. Oye, te escuchaste muy bien hoy en W Radio, ¿eh? Te escuchaste muy bien hoy en W Radio, ¿eh? Mi casa. Sí narran bien ahí en W Radio, ¿eh? Sí. Mi casa. Pues mira, puede narrar muy bien Juan Carlos Zúñiga porque narra muy bien, pero todos los demás no. Esa es la verdad. Y se narra mucho mejor en la octava sports. Esa es la verdad. Pues nada más tú. Ah, no. No, Luis Castillo narra muy bien, güey. No, ese güey que... Perce Bayos narra muy bien en MLS. Pues sí, ese es el único güey que la... Nunca he escuchado a Per. Oye, y Eleodoro, ¿cuándo vas a volver a narrar en la RG? Yo creo que el otro fin. Yo creo que el otro fin, güey. Tigres. Bueno. Jóvenes, muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias a todos. Feliz cumpleaños, Enrique. Gracias, güey. Fer. ¿Cuántos cumples veas? Treinta y seis. Oye, ¿en serio, güey? Sí, te ves bien. A los treinta y seis años no tienes pelo. Por eso me dicen el xolo escuincle. Pero bueno. Vámonos, vámonos. Bueno, Galo, güey. Ya te subí los daños. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Bueno, este show de medianoche se acabó. Adiós. Cuídense mucho. Bye. Bye. Chau, chau. 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 Chau.